¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Alvere, se me para y se me mueve, estamos en un nuevo video, acá con mi mejor amiga. Bueno gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Cuestión. Ay, volaste muy cómoda, me siento mal. Se están preguntando, ¿qué es este video? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y les cuento, gente. Mi mamá se fue de viaje, entonces yo me quedo tres días sola en mi casa. Entonces mi mamá me dijo, quédate en lo de Yara. Entonces vamos a grabar un día viviendo con una mejor amiga. No sé cómo saldrá esto, la verdad. Hay que esperar, hay que ver cómo saldrá. Yo soy yo, soy movida del celular. La cuestión es que tenemos a los dos chihuahuiles para cuidar. Y chihuahui está lechoso. Chihuahui está en modo ex de Yara. Bueno, la cuestión es que ayer salimos y yo me siento media mal. Me siento como así. Bueno, la cuestión es que vamos a grabar todo nuestro día. Y ahora, bueno, nos levantamos un rétimo a las 9 de la mañana. Yo me senté a las 9 de la mañana a hacer caca un solete así. Eso, un solete así a mí. Me dieron una morcilla. Bueno, la cuestión. Vamos a ir grabando todo nuestro día, todo lo que vamos a hacer. Hoy lo que tenemos que hacer es ir a la peluquería. Yo me tengo que hacer un par de cosas. Y bueno, vamos a ir improvisando y vamos a ir viendo lo que se hace, ¿ok? Yo tenía que hay que ordenar un poco porque hay muchos movies. Modo Virgo. Modo Virgo, ya. Encima, boluda, me rompieron la punta de 9 de la mañana. ¿Cómo creer que me hayan roto? Miren, esto, esto iba agarrado. Me lo rompieron, no sé quién me lo rompieron. Igual queda bien. Bueno, gente. Vamos a ir grabando todo y estaría bueno pegarnos un bañado. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quién se bañar primero? ¿Quién se bañó primero? Que amamos. Llegó un momento que Diana y yo odiamos hacer y es bañarnos. Parecemos gatos. ¿Vieron cuando los gatos, tipo? Sí, que hacen. ¿Qué quieren? Contale a la gente lo del pati. Gente, ayer fuimos al McDonald's y Alma llega y dice a la chica que estaba teniendo. Hola, me das una hamburguesa, pero de pati. O sea, solamente el pati. Y la chica lo que me da, sí. Lo que pasa es que no puedo comer harina, entonces, tipo, bueno, nada. El primer paso que hacemos viviendo juntas es, bueno, levantarnos y bañarnos. Ya desayunamos, pero desayunamos muy random, así que eso no lo grabé porque literal que agarramos un té y lo tomamos nada más. Ni nos esmeramos. Ni hecho un poco de queso con... Lo que pasa es que no podía comer tostada, entonces tuve que comer el queso solo, como un yogur, básicamente. Pero qué bueno, es muy feo esto, porque literal no puedo comer casi nada, ¿verdad? Sí, ahora yo me voy morcilla. Mira, ahora yo creo que vas a mover. ¡Morcilla! Bueno, vamos a bañarnos. Yupi, yupi, yupi. Chicos, me siento muy mal. Miren mi cara, o sea, me siento muy mal, en serio. Y ahora, yo ya me bañé. Y ahora, no sé por qué, hace como una hora que está bañando literalmente. No sé si sabrá, tipo, qué estará haciendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué carajos? Bueno, gente, yo recién terminé de bañarme. Y, miren esto. Nena, al que le gusta la tortilla, que se banca la pelusa, ¿ah? Dale. Vamos, que tenemos que grabar. Tenemos que alimentar los perros, sacarlo para asíar, para recorrer su vida. Resuelo, mamá. Hoy no se sale, hoy se duerme. Bueno, hoy se duerme. Pero vamos. Dale, vamos. Miracito pollo. Pollo con harina. No, como harina, no, harina. Bueno, nos llegó la foto. Acá haciendo la dieta, una re hambre. Hola, mamá. ¿Cómo te vas? Hola, gente hermosa de YouTube. ¿Cuándo te vas? Los amo, en 15 minutos. Vos come el riñón. Tomá, probá. Dale, probá. Si comés esto, te convertís en el 10, en Goku. Dale. Dale. Bueno, como vivimos juntas, por un día, no, por unos varios días, vamos a hacer las camitas. Bueno, yo ya me siento un poquito mejor, gente. Recién murió, me sentía re mal cuando me acosté un rato. Boluda, me sentía re mal, tenía una zona de vomitar. Mucho malo. No hizo nada, ¿viste? Igual hoy nos mudamos ya. O sea, la parte del otro 24 ya es con la otra pieza. ¿En serio? Y sí, sí, ya no está en el colchón. Vamos, lo frío, mamá. Vamos, dijo. Sí. ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes qué leí la otra vez? Que supuestamente hay en una iglesia. Yo leí que hay que tener cuidado con quien está sexualmente porque los espíritus se pasan. ¡Corte! Bueno, nos estamos yendo que y ahora se tienen que hacer las uñas. De los pies, no sé para qué te vas a hacer las uñas, los pies. Es muy raro. Es raro. O sea, como que no se ven los pies nunca. Entonces, ¿para qué te vas a dar a la misma? Si, tú no, si nadie te lo vea, ¿no? Se va a estar dando las piletitas, ¿viste? Ah, es verdad. Hay que sambullirnos. Bolidos, estoy muy matando en serio. Bueno, vamos. Está lugar afuera. Te vas a hacer las uñas y los pies y yo me voy a hacer unos tratamientos, ¿ok? Voy a ver qué me hacen el cabello. Bueno, nada, estamos yendo a... Alma se quiere dormir. Falta nada para llegar, pero bueno. Puedes dormir cinco minutos. Yo me voy a hacer las uñas y los pies y Alma se va a hacer un tratamiento. Bueno, nos vemos cuando lleguemos. ¿Qué estás haciendo? Me voy a hacer la... Eh, porque tenía un archivo, me ponen la mente subida. Me voy a hacer la mesoterapia, la DOC. La mesoterapia es... ¿Qué son? ¿No sentís? Falta. No sé, porque la otra es... Bueno, y ahora ya se hizo los pies, mostrar sus clientes. Ah, y... ¿No son eso? No son más... Son pies ahora. Boludo, estuviste como dos horas con los pies. Sí, ¿sabes cómo te va en el culo? Me voy a dibujar la raya ahora que va a llegar ya. Oh, tengo un sueño, gente. Todavía falta que Yara se despile. Vos también te tenés que hacer de láser. No. ¿Te dijo? No. Te dijo. What the fuck? Bueno, venimos a Marbella y Yara está despilando el que va a menúte. Y yo, estoy aburrida, agarro unos guantes, agarro esto y un gran... ¿Por qué? Miren esta máquina. Es súper rara porque es como que le ponemos así. Y te tiro el codo. Volviendo, che. Bueno, acabamos de llegar y vamos a dormir un ratito. No sé hasta qué hora. Y después nos vamos de coga porque es sábado. Dijimos que no íbamos a salir, pero bueno. Uno se arrepiente a veces de las cosas que hace, gente. Pero bueno, qué importante. Mis dos bebés. ¿Qué tíos? Están a cargo mío. A mí mire. Chau, chau. Nos ven que nos acabamos de levantar, dormimos una horita. Y hay un problema. La chihuahua está un poco de caída. Me dice, guina, no sabemos qué le pasa. ¿Qué pasa? No sabemos qué le pasa. Así que la vamos a llevar a la veterinaria. Así que voy a bloquear eso y vamos a ver hasta qué hora nos quedamos ahí. Ya salimos. Bueno, gente, estamos en mi casa. Yo me cambié para irnos de paddy. Bueno, la cuestión es lo que nos dijo la veterinaria de la chihuahua. Es que está así porque está en celo. Igual le di unas inyecciones para que tipo se mejore. Pero igual sigue de caída y vomitó. Hay que ver cómo sigue. Voy a grabar un poco de la joda, ¿ok? Yo no puedo tomar alcohol hoy. Y si tomo alcohol, ya fue. Lo vemos, gente, en la chihuahua. Esto es muy random. Somos como 700. Literal, estamos yendo en caravana. Nada, sí. Vamos, amigos, eso es un genio. Ese tío es un gol. ¿Cómo le sale pipi? Gaby. ¿Cómo le sale pipi? Bueno, gente, acabamos de llegar. Ahora, mañana, cuando nos levantemos, les voy a contar bien lo que pasó. Una noche larga y corta a la vez. Pero bueno, no sé, igual me quedo con la noche de ayer. Bueno, a mimir. Hola, gente, ¿qué onda? Bueno, nos levantamos ya. Nos estamos yendo al evento de la niña. Vamos a ir a jugar a la pelota. Capaz que grabemos un poco. Ya estoy trayendo más de 24 horas, pero bueno, no importa, lo voy a mostrar. Y después les cuento bien lo que pasó en la joda, que se repicó anoche. Pero ahora más tarde, porque ahora estamos llegando tarde, en realidad. Bueno, ya jugamos dos partidos, perdimos uno por un gol nomás. Y nada, estamos acá, con el Zala. Y nada, me re insolé. Pero bueno, les voy a contar resumidamente lo que pasó ayer en la joda. ¿Por qué pinchó? Hací cara de risa, él estaba. Bueno, nada, llegamos a la joda. A nosotros nos hicieron pasar, pero nosotros estábamos con unos conocidos, que eran como 15, que los rebotaron a todos, porque no estaban en lista. Bueno, nosotros llegamos, entramos a la joda, estaba horrible, entonces dijimos, bueno, nos vamos. Salimos y le dijimos a los pibes que estaban afuera con nosotros, que no los dejaron entrar, le dijimos, chicos, está horrible. Así que nos vamos. Bueno, dijeron, vamos, vamos arrancando, no sé qué. Entonces, nos estábamos yendo y sale uno de la joda y dice, y los mira mal. Entonces le dice uno, ¿eh, qué mirás mal vos? Se agarra una piedra, empieza a tirar piedra. Agarró un recascote y en un momento tiró, le rompió, ¿qué le rompió? El parabrisas a un auto. Arrancaron a correr todo, parecían The Walking Dead, no sé. Eran piranhas. Yo dije, ¿qué hago? Bueno, a mí no me van a hacer nada porque, o sea, yo no hice nada. A mí me dejaron entrar, ¿por qué tiraría una piedra si me dejaron entrar? Pero igual, por la duda, yo corrí. Empezamos a correr, no pude grabar nada y bueno, eso. Después nos fuimos a otra joda caminando, horrible también, y después terminamos en casa. Esa fue la historia, pero bueno, nada, viola. Teod properly. No paseo. Teodoru. No paseo. Teodoru. ... ¡Gracias!